Hola, ¿cómo están? El saludoso amigo de la GamerFull, espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les presento la tercera parte del gameplay de Reza Nivel 4. Hemos entrado en el castillo de Ramón Salazar. Aquí estamos en un castillo aparentemente vacío, ante la espera de innumerables sorpresas, no tan agradables como quisiéramos. Antes que nada vamos a ir al buhonero para poder saber qué nos va a vender esta vez. Dado que tenemos bastante plata, tal vez consigamos algo. Aunque la verdad el buhonero no lo vi. Bueno, no, mejor sigamos adelante. Más adelante creo que encontraríamos mejores productos. Hay una buena vigilancia arriba. ¡Mátalo! Parece que me estaban esperando. ¡Mátalo! 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 Está llenecito de enemigos en esta zona Bueno Parece que a pesar de que estos enemigos son nuevos No representan una amenaza Son fáciles de derrotar Eso ya es un punto positivo Este cañón más adelante será de gran utilidad Para poder abrir el portón principal Y entrar de una vez por todas al castillo Dado que estamos todavía en el patio Estamos dentro del castillo sí Pero dentro de la muralla para ser preciso Hay que entrar dentro del cuartel Para encontrar una salida ¿Quién no hubiera pensado que la salida de este pueblo Era atravesando un castillo El cual es dirigido y custodiado Por otro secuaz de Sadler Prácticamente el plan De secuestrar a la hija del presidente Y meterla dentro de un pueblo Que a su vez estaba custodiado por un castillo Verga No quiero decirlo Pero es así Fue brillante Porque era Imposible que esta niña Por sus propios medios Pudiera escapar con vida Era imposible Creo que lanzar una granada A esta distancia Es suicidio Nada Tendré que atacar Siempre con sniper Ok Aquí está el pollo Bien Coño y con guadaña y todo Bestia Los tipos no andan con juegos Sus disfraces de Halloween No son de adorno Acá hay un enemigo bastante de cuidado No veo quien está disparando Pero sé que está cerca Queda todavía un iluminado Si no me equivoco Debe estar ahí En la parte derecha Medio escondido En esa zona No hay un barril Pero desgraciadamente No logro verlo Mierda Me está preocupando esta vaina Porque escucho el ruido De Morelos Viva Hay que matar Hay que matar Y no veo a nadie Vale Debo reconocer Que Resident Evil 4 Tiene partes Donde te llena Un poco de suspense Porque no ves a nadie Ay coño Es que la tipa Tiene La mala costumbre Ashley Tiene la mala costumbre De estar en el medio Y quedarse ahí Paradita Ok Ya lo vi Perfecto Ahora sí Llegó tu hora Enemigo El cazo Ahora sí Toma Uy coño Menos mal que Ashley Tiene Una armadura Si no estaría muerta Ok Ok ¡Suscríbete al canal! 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 y lo bueno de esto es que como Ashley posee la armadura los enemigos no pueden llevársela porque pesa demasiado así que no me preocupo por el daño que le caiga a Ashley ni tampoco me preocupo por los enemigos que tenga que cargarla porque al final Ashley es invulnerable a los daños y también invulnerable a que el enemigo pueda secuestrarla porque es demasiado pesada para cargarla tenemos la vida de Ashley asegurada y 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 lo que Luis era perdió es la muestra del parásito un elemento muy importante para estudiar este problema y encontrar una forma de crear una vacuna o algo para contrarrestar el parásito esa muestra es muy importante para el beneficio de la lucha contra los iluminados y 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 Good. En lo que vete a vender? Ahhhhh them all Ah Thank you them all them all Hehehehe Thank you What are you buying? What are you buying? Is that all? Thank you What are you buying? Is that all? Thank you Is that all? Thank you Is that all stranger? What are you buying? Is that all stra- Hehehehe Thank you Come back At any time All right Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ada. What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Huh. See you around. Ada! What's it to you? What's it to you? Bye. Concha Aquí tengo que ir con mucho cuidado porque en cualquier zona aparecen enemigos Si sigo recibiendo estas sorpresas me las voy a ver bastante, bastante negras en este juego Es cierto que no me han matado todavía, pero, pero Hay cosas que debo tener cuidado Coño de la pepa, esa serpiente saltó alto, menos mal que mi distancia era prudencial Pero, coño, le faltó poco a esa serpiente para golpearme No me gustó ¡Gracias! 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 Una jaula que mide prácticamente la mitad de un cuarto pequeño. ¡Gracias! ¡Suicidio esto! Ok. Por fin logro escapar. Pero aun así, el peligro no se acaba. El monstruo aún sigue rondando el interior de la jaula. Y tengo que encontrar la manera de destruir el parásito que lo controla para poder salvarme el pellejo. Me parece fácil, pero no lo es. No encuentro el momento ideal para hacer pedazos a este enemigo. De verdad que me lo están poniendo... No difícil, imposible. No se queda quieto este bicho, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo aguanta ese parásito? No joda. Aguanta bastantes golpes. ¡Suscríbete! 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 Ok, 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 ok Vamos a ver Parece que por aquí no hay nada secreto Pero si no me equivoco A la izquierda había una especie de Bazooka Creo que era igual a esta La cual podía utilizar como una especie de Negocio, ¿no? Vendo esa bazooka y compro otra Le gano 30.000 Es más, no compro otra Ya tengo una bazooka, es decir, la bazooka que tengo La vendo y agarro la otra, gracias Así que gano 30.000 sin un golpe No es mala idea Oh... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Unida, chanos, tumultú ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ok Vamos a ver qué más conseguimos por aquí ¡Oh! ¡Una excelente selección de productos! Tenemos que apurarnos para salvar a Ashley porque ya pasó un buen tiempo Desde que la niñita cae en una trampa bastante problemática Y todo por su preocupación del parásito que tiene dentro de su cuerpo Que ya obviamente eclosionó y la va a controlar tarde o temprano Lo que tenemos que hacer es simplemente darnos prisa Y buscar la manera de eliminar a esos parásitos antes de que sea demasiado tarde Y preocuparse y hacer bobadas como la que hizo esta niña Solo traen más dificultades y más problemas ¡Ah! Esta niña de verdad pues es un problema más grande de lo que yo pensaba La única ventaja que tenemos, que no es poco Es que esta niña tiene una armadura que la vuelve invulnerable Esa es la única ventaja realmente Pero aún así pues bueno, sigamos Lo que tenemos que ver es que ya tenemos un problema que la discapacitulian Es que tenemos un problema que la discapacitulian O sea porque tenemos un problema más grande de lo que tenemos Pero vamos a ver si llega a las cosas que tenemos Y vamos a ver si tenemos un problema que la discapacitulian Todo esto es un problema que tenemos aquí En este momento la discapacitulian Vamos a ver si queda en la decisión Vamos a ver si получилось Y vamos a ver si está bien Entonces vamos a ver si está bien ¡Lyon! Ah, Luis, ya volviste con la muestra. Perfe... No, 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 coño de la... No puede ser, vale, lo matar, no, no puede ser. Coño de la pepa, qué cobarde, lo mató por la espalda. Y no me digan que es Sadler, coño. No puedo creer. Qué hijo de madre, por no decir otra cosa. Verga, lo mató a sangre fría y por la espalda, qué cobarde, no joda. Y para remates otro monstruo más. Qué cobarde, no joda, por qué no lo atacas de frente, coño. Que vaina. Hemos llegado al final de la tercera parte del gameplay de Resident Evil 4. Por desgracia este final es triste porque nuestro aliado, nuestro amigo Luis... Luis ha muerto, prácticamente fue asesinado a sangre fría. La única ayuda que nos pudo dejar antes de morir fueron las pastillas que van a detener el crecimiento y el control del parásito. Pero es indudable que tenemos que encontrar la manera de recuperar la muestra. Y al mismo tiempo tenemos que encontrar la manera de eliminar el parásito que tiene Leon y Ashley. Es lamentable, pero es así. Se despide su amigo LaGamerFull. Hasta la próxima. Hasta la próxima.